Hablaremos hoy de Fulvia, que fue mujer de Marco Antonio. Así que nos trasladaremos con todos nuestros bagajes, carpas y elementos a Roma. Esto sucedió en Roma muy poco antes del Imperio, que como todos sabemos comenzó en el 31 a.C. Hablaremos de una mujer llamada Fulvia, que participó de un asunto sangriento que ante nosotros, que puso en peligro la existencia misma de Roma. Fulvia no pertenecía a la más alta nobleza. Era originaria, disculpen ustedes, de la pequeña ciudad de Túsculum, allí donde había nacido el propio Cicerón, una de cuyas obras se llama justamente Las Tusculanas. El gentilicio de Túsculum, no lo sé. Pero Cicerón no era exactamente vecino de Fulvia, ella vivía en el centro y él vivía en las afueras. El padre de Fulvia era un señor llamado Fulvio Bambalio, que según Cicerón era un hombre estúpido y despreciable. Cicerón lo definió con esa benevolencia que lo caracterizaba. Por parte de madre, Fulvia era nieta de un personaje llamado Sempronio Tuditano, que había muerto loco después de haber protagonizado numerosas excentricidades, como por ejemplo la de repartir dinero entre el pueblo desde lo alto de la rostra. La rostra era una especie de colección de mascarones de proa destinadas a celebrar triunfos navales. Bueno, de ahí el tipo repartió dinero. Los retratos que han quedado de Fulvia, atención, la muestran con labios finos, ojos profundamente unidos, y un cuello huesudo y alargado, por lo que el historiador Velello Patérculo, que también era del barrio, del lugareño, que le era abiertamente hostil, aseguraba que Fulvia no tenía nada de femenino, salvo lo indispensable. Su primer marido, no el de Velello Patérculo, sino el primer marido de Fulvia, fue el tribuno Clodio, un hombre que era amigo nada menos que de Marco Antonio. Dicen que cuando Fulvia vio a Marco Antonio, se enamoró y fueron amantes. Ella casaba con Clodio y Fulvia, amante de Marco Antonio. Cuando Clodio murió, Fulvia se casó con otro hombre, llamado Escribonio Curión, un tipo brillante que contaba con los halagos de Cicerón y otros ilustres. Durante ese matrimonio, Fulvia pudo seguir viendo a Marco Antonio, pero por el siguiente motivo. Antonio y Escribonio Curión, este segundo marido de Fulvia, eran muy amigos. En realidad, habían experimentado durante su primera juventud una pasión, a la que se habían entregado con gran ardor. Hasta que se entregó, hasta que se enteró, mejor dicho, el viejo Curión, el padre de Curión, el chico, ¿no? Se enteró de esta relación que había entre Curión y Marco Antonio y no aceptó esta situación. Entonces, el joven Curión partió al exilio, pero por poco tiempo. Cuando regresó Marco Antonio, con tal de reunirse con su amante, ya despecho de las precauciones que tomaba el viejo Curión, entraba a la casa entraba a la casa por el saguá. Lo atendían por por el tejado, ¿no? En un momento, esos encuentros furtivos terminaron porque Antonio debió partir hacia las Galias. lo había mandado a llamar Julio César, que era, en aquel momento, quien conducía a Roma. Fue por entonces cuando Fulvia se casó con Curión y se convirtió, después de haber sido la amante de uno de los dos amigos, la amante de Marco Antonio, en la mujer del otro, el flaco Curión. La unión entre Fulvia y Curión no duró mucho, amigos. Curión murió en combate, también lo llamó Julio César, y murió en el África en el año 49. Tras perder a sus dos primeros maridos, la fea Fulvia, se casó entonces ella con Marco Antonio. Y fue desde entonces cuando comenzó una carrera política espantosa. Aunque ya hemos referido a algo, insistamos en que Antonio era un personaje muy libertino. Andaba con una actriz llamada Cíteris, Cíteris, y junto a una muchedumbre de muchachos, entre ellos Sergio. Sergio es el nombre del muchacho del taller, pero bueno, un mimo, era un mimo, era mimo Sergio, no era el del taller, era mimo. Un mimo que disponía de gran ascendiente sobre Marco Antonio, dice nuestro cronista, sin que sepamos qué es lo que quiere decir. Por esos tiempos, Antonio fue llamado Maestre Ecuestre, sin temor a la rima, que era desconocida por otra parte en las letras de aquellos años. Era, este título, era el segundo en importancia del Estado. Dicen que César lo había hecho para que sentara cabeza. Y algo de eso consiguió, al menos la mitad de eso. Antonio tuvo por algún tiempo un matrimonio prolijo y abstinente junto a Fulvia. Por un rato hizo buena gestión. Un hecho vino a desencadenar las intrigas de Fulvia. Como sabemos, Julio César fue asesinado en el año 44 y Antonio, que era funcionario de César, intentó salvar la herencia política del jefe muerto luchando contra los asesinos. Fulvia manifestaba su opinión sobre los asuntos de Estado y Antonio atendía sus consejos. Andá, dice, dale pa' que tengan a eso, a eso que hay laife de galerita. Y agradecido, no se sabe por qué, por los consejos probablemente, le otorgó a su mujer un honor que ninguna otra mujer romana había obtenido hasta entonces. Como las reinas de Oriente, Fulvia tuvo moneda con su eficiente. para preparar la guerra contra los asesinos de César, Antonio se alió a Lépido y a Octavio. Este fue el primer triunvirato. Es mucho antes de la rea esa ratea de paso. Fueron llamados los triunvios. Por consejo de Fulvia decretaron que las damas más ricas de Roma debían facilitar una parte de su fortuna. Naturalmente, las damas pusieron el grito en el cielo al ver amenazados sus bienes. me formaron una comisión y se dirigieron a las casas de las mujeres cercanas de los triunviros. Fulvia les prohibió la entrada, esto la hizo muy impopular, y pedió a su esposo que cumpliera con la contribución. Cosa que se hizo. Ahí fueron los del triunvirato, le mandaron a un milico, bueno, buena parte de su fortuna, que tanto, ni que tanto. Y listo. Bueno, este, los triunviros vencieron a los asesinos de César y se repartieron en el mundo, se repartieron en el imperio. Antonio recibió la misión de pacificar Oriente, andá dice y pacificame Oriente. Y se fue solo, la dejó a Fulvia en Italia, la dejó. Octavio quedó en Roma como encargado de restablecer el orden. Fulvia pensó que Octavio intentaría aprovecharse de las circunstancias para consolidar su poder en la ciudad a expensas de Antonio, que había salido para el norte africano. Decidió entonces saber hacer cuanto estuviera a su alcance con tal de impedir que Octavio se adueñara del gobierno. Fulvia tuvo como aliado a un cuñado hermano de Antonio que se llamaba Lucio y entre los dos organizaron una oposición a Octavio que llevó a la guerra civil. Historiadores de notas se preguntan si se trataba tan solo del deseo de arreglar a su manera los asuntos de Estado lo que condujo a Fulvia a iniciar esa guerra. Los historiadores antiguos sugieren móviles amorosos. Según ellos allá por el año 41 a.C. Antonio conoció a Cleopatra y Fulvia enterada había tenido la ocurrencia de arrasar Italia a sangre y fuego para obligar a su marido a volver. Se enteró y no, alguien, nunca falta un buen corneta. Dice, su marido ahí anda dice en Alejandría meta y ponga vino y qué sé yo con una. Con una. Y esta se enteró y dice, ya sé lo que voy a hacer dijo entrecerrando los ojos. Voy a armar acá una flor de guerra civil y él va a tener que venir. Pero Antonio no volvió. Fulvia hizo frente a las tropas de Octavio, fue derrotada en Perulla, huyó a Atenas a donde Antonio debía ir a buscarla, pero la reacción de Antonio no fue la que ella había esperado. Los obstáculos que había interpuesto entre Octavio y su marido contrariaban los planes de Antonio que se creía llamado continuario en Oriente la política de César. Fulvia había interrumpido para traer a Antonio junto a ella el sueño de gloria de su marido. Además, él estaba enamorado de Cleopatra y imagínate qué ganas podía tener de ver a esa mujer que, como hemos dicho al principio de la nota, era más bien fea. Y entonces, en lugar del feliz reencuentro que ella esperaba, Fulvia sólo vio aparecer frente a ella a un hombre hostil lejano, el propio Marco Antonio, que le reprochaba haber participado en un juego del que no había sabido medir las consecuencias. Y Antonio abandonó a Fulvia y se fue. Fulvia cayó enferma. En Atenas, estaba en Atenas, se encontró con Antonio y Antonio mirá, ya me tenés podrido y se fue. Y ella murió poco después mientras su marido en Brindisi se reconciliaba con Octavio. Apenas fallecida aquella mujer fue olvidada. su fuerza no pudo soportar la quiebra de su amor o quizá la decadencia que iba a ser la inevitable consecuencia de su fracaso y se murió. Se ha dicho que la noticia de su muerte contribuyó en gran medida a facilitar la reconciliación entre Antonio y Octavio porque ambos se alegraron mucho de poder atribuirle a ella la responsabilidad de todos lo que llamaron un malentendido. Y la paz fue sellada con un nuevo matrimonio de Antonio que también iba a terminar mal pero eso es otra historia que se casó con Octavia nada menos que la hermana de Octavia la hermana de su compañero. Después vinieron nuevos enfrentamientos y muertes que llevaron a Octavio a convertirse en el primer emperador no con ese nombre sino con el nombre de Augusto. Cambió el nombre a Octavio y dijo me voy a poner a Augusto igual que el primer emperador Romano. Pero esa es otra historia. Me gustó esto pero lástima que aquí no podemos contar las cosas de Antonio con Cleopatra ¿no? Pero ya las hemos contado ya todo el mundo está harto de ver como como Cleopatra disolvía una perla que valía no sé cuántos talentos en una copa de licor nada más que para darle pifia a Marco Antonio y y todas esas cosas o aquellos cuentos que se hacían sobre sobre Cleopatra que se llegó a tener 108 amantes en una noche no demasiado ¿no? Desde aquí desde ese humilde fueron decíamos que aquel dato no hablaba muy bien de los exiles demasiado y poco eficaz sí que nada a quién de qué qué mala mujer está ¿eh? qué mala mujer realmente sí fíjate herman una guerra civil que es una cosa espantosa nada más que para que el marido vuelva ahora así viene mi marido ya me lo imagino me lo imagino vas a saber cuántas guerras civiles de distinto tamaño naturalmente conforme al tamaño de las fulvias y de los marco antonios en cuestión si habrán armado digo nada más que para que el tipo volviera peligroso los locos con poder Alejandro yo creo que para ser el hombre más malo del mundo más que mucha maldad se necesita mucho poder verdaderamente a lo mejor el que sí es el hombre más malo del mundo es un pobre hombre que no puede hacer mucho mal por ahí le pone puente la cola a los perros sí no le da para más no le da para más pero pero cuando un malvado tiene poder es peligroso y a veces digo siempre es más peligroso el poder que la maldad pero la sola maldad no tiene mucho alcance pero el poder no necesita ni siquiera una maldad gigantesca basta con un poco de estupidez para hacer toda clase de desastres dedicaremos esto entonces a Cleopatra la más simpática de las minas que anduvieron con Marco Antonio al viejo Turión pobre estaba preocupado al viejo Turión Turión sí y a todos los habitantes de Túsculo ajá que son muchos que son muchos empezando encabezado por Cicerón que vivía en las afueras en las puertas en las metas ajá en las metas en las metas en las metas hemos ido a la discoteca por la puerta del tejado a buscar discos sobre Marco Antonio sobre Cleopatra sobre Julio César sobre la ciudad de Túsculum sobre Fulvia y no hemos encontrado no hemos encontrado nada pero como Antonio se quedó sin ella nos pareció interesante escuchar el tango sin ella por más que ha sido compuesto ese tango con tristeza por no tener a una mujer y lo que sintió Marco Antonio cuando se liberó cuando se liberó de Fulvia fue otra cosa la clase de ánimo pero sin ella está dedicado a todas aquellas personas todos aquellos hombres que están sin la mujer que han en el alguien lo consulta a usted para ver que se puede hacer nada absolutamente nada si usted tiene mucha suerte podrá hacer un tango como este que es de lo mejor que puede resultar de un amor no correspondiente Charlo canta el tango sin ella